Muy buenas tardes y muchas gracias por su paciencia. Vamos a comenzar con la sesión vespertina de esta primera jornada del sexto coloquio de argumentación y retórica. En la mesa tres vamos a ver algunos trabajos sobre aproximaciones teóricas a la argumentación. Vamos a comenzar con la presentación de Joaquín Galindo, de la Universidad de Guadalajara. Él nos va a hablar sobre el problema de la coordinación de contraargumentos, una aproximación que combina lógica informal y dialéctica. Bien, ¿sí me escuchan? Creo que sí, ¿no? Buenas tardes. Lo que voy a hacer en esta charla, ¿cuánto tiempo tengo, Marc? Bueno, voy a intentar ser breve para que haya más tiempo de debate. Es hablar sobre cómo surgió un problema que creo que es digno de ser estudiado en teoría de la argumentación, sobre todo con una herramienta, con una teoría en particular, que es la dialéctica de los argumentos de Hubert Marrault. Y, bueno, aquí vienen los hitos de la charla, pero, como les digo, voy a tratar de ser lo más económico posible y no detenerme tanto en todos estos detalles. Les voy a hablar sobre todo de que es un problema teórico que surgió al hilo de mi experiencia docente tratando de enseñar esta teoría dialéctica de los argumentos en posgrados en filosofía, filosofía de la ciencia, y en licenciatura en filosofía, en psicología y también en un doctorado en humanidades. Bueno, como saben, es un lugar común de cómo surgió la teoría de la argumentación. Uno de los supuestos motivos es para tratar de dar cuenta de la exigencia de que haya herramientas que realmente sirvan para analizar el debate público y argumentos que sean más sofisticados, no solamente artificiales o de juguete. Aquí está una cita célebre de Johnson al respecto, quejándose de que la lógica formal o la lógica matemática, más allá de ser un aparato muy sofisticado, al momento de aplicarlo a textos reales y a la argumentación pública, resultaba de poco interés. Es más, aunque utilicen las lógicas no clásicas o sistemas que son extensiones de la lógica clásica, parece que uno se estrella con el mismo problema. Y bueno, la promesa de la lógica informal era construir esas herramientas que sí servirían. No obstante, ante, por ejemplo, cualquier manual al uso de lógica informal en la tradición canadiense o incluso en otras teorías o proyectos de investigación como la pragma dialéctica, podemos hacernos la misma pregunta, si realmente nos sirven o no para capturar argumentos que sean lo suficientemente complejos e interesantes y que esclarezcan, tanto para el análisis como para la evaluación. Yo siempre utilizo esta analogía de Ryle en otro debate, bueno, que utiliza más bien entre lógicos y filósofos, que es una metáfora o una imagen castrense. En principio, si uno aprende diagramación de argumentos, vamos a ponerlo así, sin entrar en la terminología técnica de esta teoría, y cuando utilice algún término muy técnico, intentaré explicarlo, introducirlo, para aquellos que no estén familiarizados con esta teoría. Pues diríamos que aprender los rudimentos de diagramación sería algo así como los ejercicios del ejército en una plaza de armas, y entre más herramientas encontremos, pues serán estrategias de argumentación, etc. Bueno, el problema que yo he visto siempre, bueno, antes de esta teoría, es que no encontrábamos nada semejante para capturar esa complejidad, ni siquiera para esos ejercicios estereotipados de la plaza de armas, y ya no digamos para toda la cuestión estratégica o táctica de la argumentación. Bueno, entonces, primero, creo que esa exigencia que se hace, bueno, reconocerán los colegas mexicanos que estamos en un ambiente que se está exigiendo pensamiento crítico y argumentación, generalmente con un sentido, pues, no muy claro, a veces por pensamiento crítico no se entiende la tradición anglosajona, que por una parte es muy ecléctica, ustedes verán que hay un poco de reglas de deducción natural, algunas, un catálogo de falacias, reglas de deducción por género, de definición por género próximo y diferencia específica, es decir, es una tradición que no forma parte o digamos está, no está informada del campo de estudios de teoría de la argumentación contemporánea, sino que más bien por una serie de accidentes históricos, tiene ese catálogo muy ecléctico, y por otra parte, al menos en México, se entiende como teoría crítica, entonces deconstrucción y otro tipo de cosas, se entiende ahí por pensamiento crítico, y siempre se le pone argumentación, pero sin aproximarse a teorías específicas del campo de estudios de teoría de la argumentación. Bueno, voy a decir unas, quizá convenga, antes de hablar de los problemas para enseñar la teoría, decir algunos rasgos muy generales de esta teoría, esta teoría asume un compromiso sobre cuál es el objeto de estudio o qué debemos de diagramar, que Hubert Marro llama razonismo, o sea, tener el centro de estudio en la noción de razón, en contraste con la de inferencia, que parece que es lo que subyace en los métodos de diagramación de la lógica informal, como en la pragmadialéctica, ya no digamos en las aproximaciones de la lógica matemática tradicional de cualquiera de esos sistemas. Y se centra en estrategias, bueno, en tipos de contraargumentación, en reconocer marcadores argumentativos más sutiles, más allá de las listas habituales de solamente por qué o por lo tanto, o en conclusión. Bueno, ya veremos quizá algunas de estas peculiaridades. El problema es que cuando yo intenté enseñar esta teoría, voy a ver, les voy a poner, puse aquí dos estrategias, primero me enfrenté a lo que llamo ciertos hábitos inferencistas, es decir, a pensar que si la instrucción es vamos a entender un texto, en términos de ver cuáles son los argumentos, los contraargumentos, y utilizar las estrategias de diagramación de la dialéctica de los argumentos, se entendía siempre como buscar cuáles son las inferencias, y como no vamos a encontrar siempre inferencias explícitas, en añadir premisas implícitas, principios de inferencia que más bien hacían el argumento, hacían la inferencia pues completamente trivial, etc. Eso, bueno, con distinto grado, depende de las tradiciones o de las profesiones de los estudiantes. Mi primera estrategia para enseñar esta teoría fue, pues, mostrar lo que sí puede hacer, o sea, en contraste con las otras lógicas informales, entonces mostraba argumentos muy sofisticados o argumentos largos, por ejemplo, en filosofía, digamos, la prueba del mundo externo de Moore, que siempre parece centrarse en los últimos párrafos, donde sí hay explícitamente unas inferencias, pero no en todo lo anterior. Entonces, con esta teoría, diagramar todo el artículo y mostrar, una vez que se han dado las instrucciones para leer los diagramas, ir al texto y ver cómo lo ilumina. Es decir, que al leerlo entendemos cuáles son las tesis que fueron desechadas, cómo fueron matizadas, reformuladas, cuántos argumentos había, si se anticiparon contraargumentos, qué tipo de contraargumentos eran, sus efectos, etc. Bueno, esa primera estrategia, aunque a mí al principio me parecía prometedora, no lo fue, porque parecía pues erizado el texto de por sí complejo, ahora se veía erizado de muchísimas diagramas, y bueno, o sea, más complejo que el metro, no sé, de Londres. Entonces, bueno, esta primera estrategia no me funcionó tanto, por los obstáculos que les decía, se mostraba algo que ya era de por sí sutil y alambicado y complejo, quizá lejano en el tiempo, también con Fernando Leal diagramamos un diálogo que él tradujo de Leibniz, que además de las complejidades filológicas, estaba pues la argumentación y los contraargumentos muy densamente expuestos, o sea, era muy compacta, o sea, en una sola intervención había, se anticipaban contraargumentos, se respondían y luego se respondían a los contraargumentos, les digo, esto es una de las grandes ventajas de esta teoría, pero al menos cuando yo la exponía así, no resultaba tan ilumina, no parecía iluminar lo que yo quería que iluminara. Lo que, la segunda estrategia que utilicé es, vamos a ver textos mucho más sencillos, e incluso en textos de una enorme, es más, para preparatoria prácticamente, utilicé este, especie de repositorio de debates, donde están presentados los argumentos a favor y en contra. Los autores, lo que hicieron es, más o menos, un inventario de los argumentos al uso, y les dieron forma, suponiendo que cada párrafo es un solo argumento, y no es así. O sea, cada párrafo reviste una enorme complejidad, cuyo análisis y evaluación, es lo que yo he defendido, solamente se puede ver a cabalidad con esta teoría, con la dialéctica de los argumentos. Entonces, mi idea fue que, tomaran un párrafo, lo diagramáramos, y después pudieran construir versiones, distintas, que clarificaran el texto. Es decir, no solamente análisis de textos complejos, sino más bien de textos sencillos, que, por lo compacto, la forma en, en como están presentados, claramente, sí hay argumentos, pero no están marcados de manera transparente. Y es lo que más me ha servido, que es construir textos argumentativos a partir de diagramas. Creo que es la forma en que he podido hacer que, que se familiaricen con términos muy complejos de la teoría, como variedades de refutaciones, recusaciones, y respuestas a todos esos. Otra estrategia que utilicé, es que, me parece que los diagramas, no se entendía muy bien la instrucción, de para qué sirve un diagrama, y se veía, al menos, en mi experiencia aquí en México, como una especie de formato. Entonces, vamos a llenar, tenemos un texto, y tenemos un formato, y vamos a ver cómo, o una suerte de rompecabezas, y vamos a ver cómo encajan entre sí. No se veía que el diagrama no sirve para eso. Es decir, creo que lo que busqué es, primero, unas reglas, que yo le llamo la lectura ascendente, o dialógica del diagrama, ahora veremos algunos, que supone un mini diálogo. Es una regla, para decir si está bien formado, o no un diagrama, porque, les digo, una y otra vez me pasaba, que estudiantes, que por una parte, entendían el texto, al parecer, pero al momento de hacer el diagrama, pues, no sé, lo ponían, de una forma, que no tenía sentido, que no podía leerse, desde la teoría. Y bueno, construí esa, esas lecturas, ascendentes, de los diagramas, pensando, diciéndoles que, que lo pensaran, como si fueran pequeños diálogos. Si pasaba el test, es un test, no para analizar el texto, sino para, ver si el diagrama está bien formado o no. Si pasaba el test, de pensarlo, como si fuera un intercambio dialógico. Como si hubiera, un proponente, un oponente, imaginarios o reales, no importa. en tanto que, son papeles dialécticos, y puedan, y se pudieran ir familiarizando, con las diversas estructuras. A ver, para eso, eso supone que esas operaciones dialógicas, tienen que tener, para reconocer, marcadores, y ver si los están poniendo, en la función que le corresponde, es ver, qué anticipa, qué está dando por sentado, y cuál es el resultado. Por ejemplo, para que no quede esto, de manera, demasiado abstracto, en cualquier texto, y sobre todo en ellos, ustedes van a encontrar, que un autor dice, es como si, o anticipa, un, da un argumento, o hace alusión a un argumento, que puede, caracterizarlo, depende del, del tiempo que tenga, etcétera, del texto, y da un contra-argumento, cuyo blanco de ataque, no es, ninguna de las premisas, ni tampoco, el paso de las premisas, a la, a la tesis, o la conclusión, o sea, la garantía, o sea, no cuestiona, que se trate de, de que funcione como razón, o que las premisas, que están dando, son aceptables, ya sea verdaderas, o plausibles, sino que hay otras razones, de mayor peso, si esto es así, está dando por sentado, está concediendo, que bien podrían ser verdaderas, las premisas, y podría ser, una razón, funcionar como razón, podrían apoyar, o justificar, la tesis, no obstante, hay otras razones, de mayor peso, para una tesis opuesta, ese tipo de cosas, lo, bueno, lo iba reiterando, llamando operaciones dialógicas, y buscando, esos conectores, es más, las clasifiqué, en, en operaciones, que llamo preparatorias, otras expansión de razones, y otras de contraargumentación, no me detengo aquí, porque, tampoco es una clase, solamente les estoy explicando, qué tipo de obstáculos, me enfrenté, y cuáles estrategias utilicé, o sea, que se aproximaran al texto, buscando, por ejemplo, digamos, cuando un autor dice, es decir, o con otras palabras, es que está anticipando, un malentendido, y bueno, tiene una reformulación, todavía no es un argumento, pues todavía no está dando razones, para justificar, la tesis, o para apoyarla, etcétera, entonces, son operaciones preparatorias, o, da una consideración, en contra de una tesis, o sea, no es un contraargumento, porque no hay otro contraargumento blanco de crítica, y no obstante, esas consideraciones en contra, juegan un papel argumentativo, porque, redirigen el debate, los, los lógicos, los dialécticos formales, les llaman, a esas contra consideraciones, consejos estratégicos, te dicen, de todas las razones que hay, solamente céntrate en estas, y bueno, y lo mismo, para los contraargumentos, fijar bien, cuáles son sus efectos, y realmente, lo que, si tuviera éxito el argumento, lo que hace es, que la razón, que se presentaba, como razón prima facie, principio razón, no lo era, o que sí es razón, pero hay otras razones, de mayor o igual, o menor peso, etcétera, y con estos cuadros, era, es la lectura, ascendente de los diagramas, o sea, un diagrama, digamos, como este, se va a ir leyendo, hacia arriba, otro tanto, con esto, bueno, sí, les había dicho, que quería que quedara más tiempo, para el debate, pero, lo que me interesa, es que, un diagrama, con dialéctica argumental, para, sobre todo, si vamos a enseñar, a pedir, a, al menos intentar, dar cuenta, o, o cumplir la exigencia, de que nos sirva, para, que nos dé herramientas, la teoría de la argumentación, no para enseñarnos a argumentar, sino que ya argumentamos todos, sino, para, reflexionar críticamente, sobre las operaciones, argumentativas, tan complejas, que realizamos, bueno, una de las cosas, que, para que nos sirve, diagramar, es que nos da, lo que yo llamo, como el espacio lógico, de la discusión, tenemos ese, el diagrama, lo que viene, en, en cursiva, son, el tipo de operaciones, que podríamos hacerlo, que podríamos hacer, para, someterlo a crítica, y esa crítica, nos puede servir, para mejorar el argumento, al responder a las críticas, entonces, yo a los alumnos, les daba esa línea, argumental, ellos, la diagramaban, y después les pedía, que reformularan, marcando bien, las estructuras, y, un primer ciclo, de contraargumentos, que pueden ser, objeciones, recusaciones, que todo esto, está con mucho detalle, en la teoría, y después, respuesta, un segundo ciclo, de respuestas, a los contraargumentos, y otro, de respuestas, a las respuestas, de tal manera, que al final, construían un texto, mucho más, sofisticado, de las tesis, y entienden, a profundidad, qué es lo que se está defendiendo, pero a través de diagramas, bueno, entonces, mi idea era, esto, lograr, hacer esto bien, utilizar los diagramas, para hacer textos, argumentativos, más complejos, bueno, aquí les puse, algunas, de estas cosas, y, pero me di cuenta, que, que, para, que construyan textos, argumentativamente, más sofisticados, se necesitaban, que los contraargumentos, que se les iban ocurriendo, como en la inventio antigua, pudieran ponerlos, en cierto orden, que tenga sentido, y me daba cuenta, que tanto, en ese texto, como en los textos, que ellos hacían, que se les iban ocurriendo, contraargumentos, los ejemplos, iban desde, este, bueno, este es un ejemplo, de Borges, simplemente, para decirles, que pueden tener, argumentos, contraargumentos, que no están, coordinados entre sí, que a veces, se llama, escalas argumentativas, y estudiar esas cosas, a ver, voy a, leerles, muy rápido, quizá lo conozcan, Abulcacin, decía, haber alcanzado, los reinos del imperio de Xin, de la China, sus detractores, con esa lógica peculiar, que da el odio, curaban, que nunca había, pisado la China, y que en los templos, de ese país, había blasfemado de Alá, es decir, este es como un chiste de Borges, pero lo que está diciendo, es como, cómo coordinamos, los contraargumentos, digamos, la distinción, de la lógica, entre opuestos, contradictorios, y contrarios, o incompatibilidad, no daba cuenta, de muchas sutilezas, que yo encontraba, y lo que se me ocurrió, es, recordando, bueno, esto me lo voy a pasar, recordando, que hace mucho, tiempo, en la maestría, Fernando Leal Carretero, nos puso, como ejercicio, construir, una, un artículo, de una cuestión, como las cuestiones, como en las disputaciones, medievales, me puse, con estas herramientas, a reconstruir, partes, de la suma teológica, claro, había unas partes, que no me interesaban mucho, porque no, no estoy muy, no estoy particularmente, interesado, en la, en la teología, pero sí, me puse, a, a diagramar, la, la parte de las virtudes, morales, así, entonces, fueron alrededor, de, 50, artículos, recuerdo la estructura, de manera muy rápida, o sea, cada cuestión, es una pregunta abierta, que está, que se, resuelve, en preguntas cerradas, de sí o no, y cada pregunta cerrada, es un artículo, es sobre sí, tal cosa, lo que se va a defender, primero, se sostiene el opuesto, o sea, el, si yo voy a defender que sí, primero voy a defender que no, voy a dar argumentos, de la mejor forma que tenga, después viene una especie, como de cita, supuestamente se decía, el set contra, que apuntaba, hacia una dirección, distinta, de los argumentos, coorientados, que se daban al principio, venía, una serie de argumentos, o explicación, y después la respuesta, eso es lo que supuestamente, pasaba, yendo al texto, te das cuenta que no, que es mucho más complejo, es un debate complejísimo, y más, con, con estas herramientas, lo que esperaban, pues simplemente, la primera parte, es coorientación de razones, el set contra, sería, lo que les dije hace un rato, una contra consideración, o sea, ante una tesis, no un contraargumento desarrollado, y los contraargumentos, pues, la teoría, distingue, objeciones, recusaciones, y refutaciones, bueno, también desestimaciones, y cada, y con distintas variedades, pensé que eso iba a encontrar, y bueno, lo que encontré, es, muchísimas cosas distintas, por ejemplo, en algunos, se redescriben, los, los términos, en, en, en cada uno de ellos, de los supuestos, argumentos, había, se anticipaban, contraargumentos, y había respuestas, o sea, una gran complejidad, argumental, claro, eso se trata de otro mundo, que había un debate, y tratar de ponerlo, en esas estructuras, donde no estaban marcados, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, digamos, esta es, de la segunda parte, de la segunda, la cuestión tercera, el artículo 13, eso es, en español, lo hice tanto en, bueno, viendo, con mi mal latín, viendo un poco, de latín, viendo una traducción, que me, de, en inglés, y la traducción, y un, y se supone que la traducción, más autorizada en español, donde, por ejemplo, la hipocresía se opone, a la virtud de la verdad, y se supone que las, vean este tipo de objeciones, bueno, son, estos son los tipos de diagramas, que para ver si están bien, recuerden, es lo de la lectura ascendente, cuando dice eso, más aún, nos encontramos con ese fenómeno, que yo les decía, que no hay plena coordinación, de los argumentos, etcétera, por, me queda muy poco tiempo, bueno, poco tiempo para la discusión, simplemente les digo que, fíjense, el tipo de, la ironía no es un pecado menor, que la jactancia, a ver, déjame, ¿cómo subo esto? Bueno, la ironía, es un pecado más grave, que la jactancia, ese tipo de cosas, escalas, argumentativas, todo el tiempo está ahí, y, en la ironía, hay múltiple verdad, múltiple maldad, y cosas, o sea, cómo se oponen entre sí, eso es lo que estoy estudiando, y, bueno, voy rápido sobre eso, bueno, aquí son ejemplos, y ejemplos de, de diagramación, es más, en algunos no hay set contra, o sea, esa supuesta frase de autoridad, en otros, dice, ya está todo, las objeciones, dice, ya, con todo lo leído anterior, se contestan, bueno, es solamente para decir que, es muy complejo, la, la, la suma teológica, y, bueno, leyendo, releyendo la noción, la, la discusión filosófica, sobre los diagramas, me fui a este clásico, de Nelson Goodman, de los lenguajes del arte, y, y me di cuenta que, hay una enorme cantidad de diagramas, y este tipo de diagramas, que a mí me interesan, para construir, o sea, que, que los diagramas, de Uber Marrow, añadirles algunas cosas, para que se construyan textos, ayudar a construir textos, argumentativos, más claros, más transparentes, etcétera, sería una variedad, de la que habla Goodman, que es entre planos, con guiones, de cierto tipo, ¿no? de, como de los arquitectos, con acotaciones, dialécticas, y bueno, lo que he hecho, y es más, solamente lo menciono, es, añadir un poco de notación, para, eh, el calificador de presunción, carga de la prueba, etcétera, son cosas que, que he hecho, para que, bueno, quien, una vez que, que haya sido familiarizado, con las reglas, y con los diagramas, quien lea este diagrama, lo entienda, y pueda construir un texto, teniendo las oraciones aisladas, es más, muchos textos, eh, de tal manera, que sean, eh, más claros, obviamente, esto trae las viejas discusiones metafísicas, de, es el mismo diagrama, es el mismo argumento, ¿no? Pero, bueno, la idea, es, eh, era mostrarles, que, a través de, los obstáculos, de la enseñanza, de esta teoría, que tuve yo, nada más, y las pequeñas, la, bueno, los cambios que hice, y esta estrategia, que, que me interesa ahora, que es la de construir, textos, argumentativamente, más claros, o transparentes, con diagramas, me ha llevado, sobre todo, al estudio, de la coordinación, de razones. Bueno, si quieren, voy a terminar aquí, para, para dar tiempo, a la discusión. Y, bueno, si hay alguna, duda, lo, vemos ahora, gracias. Gracias, Joaquín, si alguien, quiere hacer alguna pregunta, por favor, haga un gesto, a través de Zoom, o aquí también, en la sala. Bueno, acá tenemos, una pregunta de Mario. Primero. si quieres, puedes empezar, Robert. De acuerdo. Muchas gracias, Joaquín. Como siempre, me ha parecido muy interesante, y también muy próximo, porque son experiencias que compartimos. Entonces, con respecto al tema de la coordinación argumentativa, me parece una aportación importante, yo me centraría en dos fenómenos que tú has señalado. Uno es que a veces hay argumentos, contraargumentos, que no son compatibles entre sí, y no se sabe muy bien combinar. Yo hace poco estaba en una comisión evaluando algo, y alguien dijo, de la redacción de una competencia, dijo, es incomprensible, y además, se solapa con otra. Ese es un ejemplo de incompatibilidad, porque si no lo entiendes, no puedes saber que se solapa con otra, y si se solapa con otra, es que la entiendes, ¿no? Entonces, eso pasa en la vida cotidiana, y la cuestión, creo, que tú señalas, es cómo podemos representar eso, que en este caso parece una disyunción. Y la otra cosa, que si no estoy equivocado, y te pido confirmación, me parece que has señalado, es que no se trata simplemente de que a veces demos dos razones que se refuerzan, o dos razones independientes, sino que a veces, en el último diagrama que has puesto, les atribuimos un peso desigual. Entonces, en el último que tú has puesto, por ejemplo, decía, la principal razón es, ¿no? Y la otra era una razón accesoria, que no funcionaba por sí misma, y por tanto reforzaba al otro. Entonces, intentar representar esos matices sutiles, más allá del ademas o del i, pues me parece muy importante, y me parece una gran contribución lo que has hecho. La otra pregunta, que es así de tipo práctico, se refiere a la reacción de tus estudiantes cuando les cuentas estas cosas, y es, ¿les parece muy raro? ¿O realmente les parece que es algo que descubren cuando reflexionan sobre su propia práctica, que era un poco tu pretensión? Muchas gracias. Gracias, Robert. Sí, voy a empezar por la última pregunta. Decía que esta estrategia, comparativamente, me parece más exitosa, porque permite eso, que ellos reflexionen sobre su práctica. Es más, una vez que han dominado los rudimentos de las estructuras, yo les pido que traigan un texto que ellos consideran, que en ese texto han defendido tesis, y han anticipado contraargumentos, y los han respondido, y les pido que lo diagramen, y claro, se dan unas grandes sorpresas ellos mismos de lo complejo, que de la complejidad que exhibe su forma de presentar y dar razones, y también, por otra parte, de que podrían haberlo marcado de manera más clara, o que hay cosas que pusieron, que ellos no pretendían que tuviera ese papel. Entonces, esta pretensión, digamos, de la teoría de la argumentación, de enseñar teoría de la argumentación, como enseñar a argumentar, yo ya he dicho que es más bien enseñar a reflexionar críticamente sobre su propia práctica, con la, bueno, quizá con el buen deseo de que la mejoren, pero al menos en cuanto a la redacción, creo que sí. Claro, son contextos, pues, académicos, y bueno, en cuanto a la primera pregunta, sí, yo me di cuenta, aunque eso es quizá más técnico, de la variedad de condiciones y modificadores. Danzi lo dice en un par de pasajes, que esto es más complejo, nada más que a él, para la discusión filosófica, no le interesa hacer distinciones, pero yo me di cuenta que sí, que se requiere hacer más distinciones en tipos de condiciones y tipos de modificadores de razones. Pero muchas gracias, Hubert. Gracias, Sheldon. Bien, Mario, ¿tiene una pregunta? Ah, sí, mi pregunta, muy breve, es, si no notas alguna simetría en la dificultad pedagógica, en la diagramación como análisis, por ejemplo, de textos, que utilizar los diagramas para construir textos. Tengo la intuición, por como lo expones, que lo segundo es mucho más fácil pedagógicamente que lo primero. Ok, el análisis con diagramas es un reto mucho más complicado para los estudiantes. Es una intuición, no sé, por eso te pregunto si, que el utilizar los diagramas para construir textos propios. Bueno, más bien, respecto de mi primera estrategia, que era para textos muy difíciles, porque realmente para textos muy sencillos es lo mismo que van a ser. O sea, la primera estrategia era para textos complejos, que te vas a tomar el tiempo de analizar, que no es cualquier cosa, y es más, muchos teóricos de la argumentación hablan de que es un argumento, etcétera, pero pocas veces se ponen a diagramar argumentos reales, que son, tenemos ese mexicanismo de la talacha. Es un trabajo minucioso y difícil, pero que una vez que lo has hecho, vuelves al texto e ilumina el texto. Te digo, era difícil porque yo elegí también textos que pensaba que, con los que se requieren cosas de contexto, que quizá no alcanzaban a capturar, no lo sé. En términos comparativos, también creo que eso sirve, o sea, como herramienta para analizar textos difíciles. Yo diría que es mejor para eso. O sea, solamente que valga la pena el texto porque es mucho trabajo. Y en cuanto a construir, creo que otra cosa que omití es, bueno, yo lo llamo como que, no sé, desarrollan ciertos reflejos dialécticos, porque una vez que tienen el diagrama, ellos pueden pensar todas las maneras posibles de contraargumentación, y de esos contraargumentos, contraargumentar, etcétera. Por ejemplo, para entrenar equipos de debate, podría servir cosas de ese tipo, porque no existen, o sea, las herramientas al uso no sirven para eso, son demasiado simples, y tú ves, por ejemplo, los que enseñan a argumentar a los equipos de debate, porque detrás no hay una teoría de la argumentación, lo que hay es una serie de trucos, una práctica que han hecho, han visto por ensayo y error que algo les funciona y algo no, pero tampoco no les permite saber lo que están haciendo, cuáles son sus efectos dialécticos, sobre todo en vistas de la evaluación. O sea, digamos que la gran pregunta importante, ¿es un buen argumento o no? ¿En qué sentido? ¿Es mejor o no? resiste o no a determinados tipos de contraargumentos. Gracias. Gracias, Joaquín. ¿Alguien más? Bien, pues entonces vamos a pasar a la siguiente presentación. Nancy Abigail Núñez, de la Universidad Autónoma Metropolitana, nos va a hablar sobre la lógica de la justificación como herramienta para evaluar argumentos. Te escuchamos, Nancy. Gracias. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a los organizadores del evento por todo el trabajo que han hecho para poner en marcha esto y por la invitación. Yo, en realidad, este es el primer trabajo con el que incursiono en este ámbito de la argumentación. Normalmente yo me dedico a cosas que tienen que ver con epistemología, lógica epistémica y filosofía de la lógica y verán un poco de eso aquí. Entonces, pues de lo otro es mi primer, digamos, mi primera aproximación. Entonces, cualquier cosa que diga mal y que me quieran corregir o cualquier sugerencia será muy bienvenida. Entonces, pues precisamente voy a aplicar una de estas cosas de lógica epistémica que es lógica de justificación para ver cómo podríamos usarla para analizar argumentos. Como decía la doctora Olmos en la mañana en su conferencia magistral, pues nosotros estamos bastante conscientes de que dar razones y justificar juega un papel muy importante en la argumentación y este sistema lógico de la lógica de justificación lo que permite hacer es transparentes esas razones dentro del cálculo lógico que uno está usando. Entonces, de lo que voy a hablar hoy básicamente es de un tipo específico de argumentos que son argumentos sobre conocimiento y me voy a centrar en estos porque el principal teórico de la lógica de justificación empieza tomando estos argumentos como ejemplo. pero esta lógica de justificación se puede usar para cualquier otro tipo de argumentos de hecho este mismo teórico dice que un ámbito en donde puede ser muy útil es por ejemplo para el análisis de pruebas matemáticas en donde para demostrar un teorema nosotros partimos de una serie de axiomas y estamos dando un montón de razones a partir de las cuales aceptamos la verdad de ese enunciado como un teorema. Entonces voy a empezar hablando de argumentos sobre conocimiento después voy a explicar qué es esto de la lógica de la justificación y al final cómo podríamos usarla para analizar argumentos. Entonces voy a empezar con un chiste y bueno ya en la explicación verán que se involucran argumentos que tienen que ver con conocimiento. Entonces este chiste mucha gente que trabaja en lógica dinámica epistémica con agentes con muchos agentes pues es algo que se usa este chiste para empezar a enseñar esto y es el chiste de tres lógicos que entran en un bar y la mesera o el mesero les pregunta si todos quieren una cerveza y pues nótese como el cuantificador ¿no? aquí todos entonces lo que está preguntando es si cada uno todos cada uno quieren una cerveza y pues bueno a esto el primer lógico responde no sé la segunda lógica la segunda persona después de escuchar lo que respondió esta primera persona responde no sé y la tercera responde que sí entonces la explicación de este chiste de por qué se supone que es gracioso involucra argumentar sobre el conocimiento de estas personas entonces vamos a ver aquí cómo se explica este argumento este chiste argumentando lo que pasa en el chiste es que cuando la mesera pregunta si todos absolutamente todos los que están ahí quieren una cerveza el primer lógico responde no sé porque aunque de hecho él sí quiere una cerveza no sabe si los otros también quieren una entonces están preguntando si todos nos están preguntando en particular si él quiere una y por eso responde que no sabe pero si hubiese querido una cerveza entonces habría respondido no porque por lo menos sabe que uno de ellos por lo menos uno no quiere una cerveza hay que recalcar que en este chiste todos los lógicos que participan se supone que son razonadores perfectos lógicamente omniscientes no cometen ninguna regla no cometen ninguna violación a ninguna regla de la lógica tienen memoria perfecta etcétera entonces son perfectamente capaces de deducir las consecuencias lógicas de toda la información que tienen disponible teniendo esta información disponible la segunda persona la segunda lógica responde no sé porque ella si quiere una cerveza pero y sabe por lo que acabamos de decir que la primera persona quiere una también pero no sabe si la tercera persona quiere una cerveza entonces responde no sé precisamente porque no sabe si la tercera quiere o no una cerveza y la tercera persona la tercera lógica sabe todo esto que han dicho los otros los otros dos y entonces responde sí porque ella también quiere una cerveza y si no hubiera querido pues la respuesta habría sido diferente por aquí lo que hemos hecho en esta explicación pues es argumentar sobre lo que conocen los agentes involucrados en este chiste otro ámbito en el que se argumenta sobre conocimiento pero que no involucra a muchos agentes sino que normalmente involucra a un solo agente es cuando se habla del análisis tradicional del conocimiento que es básicamente la manera en la que tradicionalmente se ha definido el conocimiento en términos de las condiciones necesarias y suficientes para que una persona sepa algo y estas condiciones necesarias y suficientes básicamente se reducen a la creencia que la persona que sabe una proposición P que sabe algo crea esa cosa entonces el sujeto tiene que creer que P y esa proposición tiene que ser verdadera y además el sujeto tiene que tener una justificación para creer que P se han dado muchas controversias respecto a esta definición del conocimiento en particular se han ofrecido varios contraejemplos que muestran que si bien estas tres condiciones podrían ser necesarias no son suficientes y que falta algo más entonces en estos contraejemplos también se ofrecen argumentos para mostrar justo porque esas condiciones no son suficientes para el conocimiento uno que me parece bastante intuitivo es uno que da Bertrand Russell él no lo formula precisamente como un contraejemplo al análisis tradicional del conocimiento pero pues podemos ver que funciona como tal imagínense que a una persona le preguntan ¿qué hora es? y esta persona voltea a ver un reloj de pared que hay y responde que pues son las 10 y 10 como lo marca el reloj y resulta que de hecho son las 10 y 10 entonces esta persona tiene una creencia cree que son las 10 y 10 y esa creencia es verdadera y tiene la justificación de haberlo visto en un reloj que es como normalmente nosotros justificamos saber qué hora es el problema es que ese reloj de pared que está leyendo esta persona lleva años descompuesto y se quedó parado justo a las 10 y 10 esto nos hace pensar que probablemente esa persona no sabe que son las 10 y 10 parece que que le haya atinado a qué hora es pues es más bien una casualidad es pura suerte entonces se dice que cumple las tres condiciones de tener esta creencia que es verdadera y está justificada pero pues eso no parece que nos permita decir que tiene conocimiento porque parece que respondió que son las 10 y 10 por una cuestión meramente azarosa hay otros contraejemplos más sofisticados y más elaborados al análisis tradicional del conocimiento y estos contraejemplos a su vez han sugerido enmiendas a este análisis tradicional del conocimiento se ha sugerido que se añadan otras condiciones etcétera y esto me interesa porque uno de estos uno de estos contraejemplos es el que principalmente usa a Sergey Artemov el teórico de la lógica de la justificación para mostrar qué ventajas tiene su lógica respecto a otras aproximaciones para analizar argumentos entonces ese otro contraejemplo que me interesa que veamos es este de las fachadas de graneros rojos les decía es un poco más complicado y detrás de esto hay pues toda una serie de enmiendas que se han hecho al análisis tradicional del conocimiento pero valga la redundancia por amor del argumento vamos a intentar concentrarnos en los detalles generales del contraejemplo y de cómo esto pues está en algún sentido argumentando sobre por qué tiene o no tiene conocimiento una persona en esta situación y la historia que nos pinta es retomada de Alvin Holtman un epistemólogo que está tratando de enmendar este análisis tradicional en conocimiento pero Sergey Artemov específicamente se basa en la formulación que ofrece Dretzke y el ejemplo va así supongamos que estamos manejando en un vecindario en el que sin que nosotros lo sepamos hay dispersas graneros graneros de hechos de papel maché nosotros vemos un objeto en frente de nosotros que parece un granero o que es un granero dado que tenemos esta percepción de estar viendo un granero nos formamos la creencia de que el objeto en frente de nosotros es un granero pero regresemos al ejemplo como se supone que podría ser un granero de papel maché la intuición nos dice que de hecho no sabemos que eso es un granero esto es importante pero ahora supongamos que el vecindario no tiene graneros rojos falsos como los que vemos en la como el que vemos en la foto pues se supone que esos no son falsos esos son reales y también notamos que el objeto en frente de nosotros es rojo así que en este caso si sabemos que el objeto que está delante de nosotros es un granero rojo lo que nos dice Fred Trest que esta juxtaposición entre ser un granero rojo que sabemos que implica ser un granero siendo esto algo que no sabemos es pues una desgracia para la epistemología y es una desgracia en particular porque parece violar principios de clausura epistémica ¿cómo se analizaría esto usando el marco de la lógica epistémica? y esto es precisamente donde vamos a notar qué ventajas ofrece la lógica de la justificación vamos primero a la lógica modal epistémica que es una lógica un sistema lógico sofisticado pero nosotros nos vamos a centrar solo en algunas características de este sistema en algunas características salientes en donde por ejemplo tenemos una característica peculiar que es el uso de este el uso de este operador ¿dónde está la flecha? bueno allí el uso de este operador modal K que es equivalente al operador de caja en lógica en lógica modal entonces la ventaja que nos ofrece este operador es que con esto podemos representar el conocimiento de una gente no solo podemos representar una proposición sino podemos representar que la gente sabe esa proposición simplemente por ejemplo le podríamos poner una proposición acompañarlo de una proposición y eso ya representa que la gente tiene conocimiento de esta proposición ahora otra cosa importante que tienen estos sistemas de lógica epistémica es que la mayoría tienen este axioma cuentan con este axioma que es un axioma de distribución del conocimiento en donde lo que tenemos es que si un sujeto sabe una implicación y sabe el antecedente de esa implicación necesariamente va a saber el consecuente este axioma es bastante controversial porque hace que los agentes sean lógicamente omiscientes es decir que tengan conocimiento de todas las consecuencias lógicas de lo que ya saben así que por eso es problemático pero insisto que este axioma en particular es parte fundamental de muchos sistemas de lógica epistémica y también tenemos este axioma de necesitación que nos dice que si tenemos una verdad lógica por ejemplo una tautología en el cálculo proposicional entonces los agentes tienen conocimiento de esa verdad lógica esto también supone que la gente tiene capacidades omniscientes en términos de lo que sabe sabe todas las verdades de la lógica debido a este axioma de necesitación esto es problemático pero no vamos a discutir eso ahora sino que vamos a ver cómo usando este sistema de lógica epistémica podríamos modelar este ejemplo de los graneros y las fachadas de papel maché etcétera ¿cómo lo haríamos? de la siguiente manera primero recuerden que de acuerdo con la descripción del ejemplo los sujetos no logran tener conocimiento de que eso que ven es un granero a secas entonces la primer premisa sería no sé que el objeto enfrente de mí es un granero pero de acuerdo con la descripción del ejemplo el sujeto sí sabe que lo que está ahí es un granero rojo entonces la segunda premisa es sé que el objeto enfrente de mí es un granero rojo ahora tenemos aquí una tautología de la lógica proposicional por lo que apelando a este axioma de necesitación podemos poner antes el operador k entonces el sujeto sabe esta tautología de la lógica proposicional y a partir de este paso de este tercer paso y de este axioma de distribución obtenemos cuatro ¿por qué? porque tenemos el conocimiento de una implicación y que la gente ya sabe el antecedente entonces por lo tanto también puede saber el consecuente de esa implicación entonces de tres y el axioma de distribución pues obtenemos cuatro y finalmente de dos y cuatro tenemos que la gente sabe que eso es un granero pero pues aquí el problema es que uno y cinco entran en contradicción y pues esto naturalmente es problemático ante este problema lo que sugiere Serguéi Artemov el teórico que propone esta lógica de justificación es analizar este tipo de argumentos usando lógica de justificación esta idea de la lógica de justificación fue desarrollada por Serguéi Artemov pensando en un principio en hacer una especie de lógica de pruebas matemáticas esa fue su primera inspiración ver las pruebas matemáticas como se partía de unos ciertos axiomas y de ahí se justificaba un teorema o un enunciado dando varias razones para su aceptación para sostener que el teorema es verdadero o que el enunciado es verdadero y esa lógica era la lógica de pruebas que estaba inspirada en un trabajo que en algún punto planteó Gödel para desarrollar una lógica de pruebas intuicionista pero que después Gödel abandonó después Artemov retoma esto y lo retoma pensando en que en la práctica matemática para aceptar que un enunciado es verdadero se exige normalmente una prueba o una justificación piensen que incluso en el caso de los axiomas la justificación que se da para aceptarlos como verdaderos es que son auto-evidentes entonces normalmente para aceptar que un enunciado matemático es verdadero se exigen razones a favor de ese enunciado y pensando en esto Sergey Artemov dice ah pues vamos a desarrollar un sistema lógico que explícitamente dé cuenta de esto de modo que el propósito de esta lógica de justificación que él desarrolla es extender la lógica proposicional clásica añadiendo pruebas representadas simbólicamente en el lenguaje del sistema lo que él pretende lograr con esta lógica de justificación es no sólo tener la prueba o la demostración en lógica de primer orden o en cualquier otro sistema lógico sino que en la prueba se haga explícito cuáles son las razones que se están ofreciendo a favor de cada afirmación ¿y cómo logra hacer explícito esto? Pues precisamente introduciendo términos de justificación dentro del lenguaje dentro del cálculo estos términos de justificación son algo como esto que vemos aquí y se leería T es una razón para aceptar que P es verdadero o T es una justificación para P o T sirve como evidencia de la verdad de P piensen que en lógica epistémica teníamos algo como esto ¿no? pero bueno acá en lógica de justificación como lo que nos interesa es mostrar o hacer explícitas las razones para aceptar una proposición pues lo que vamos a tener es esto términos de justificación entonces el sistema de la lógica de justificación el sistema más básico que es J0 tiene las siguientes características tiene términos de justificación que son pues cosas como esta T que ya habíamos visto pero pueden ser constantes en el caso de que estemos ofreciendo una justificación para algo que es una verdad lógica por ejemplo para una tautología también pueden ser variables y vamos a tener también estas dos cosas que van a quedar claras más adelante pero básicamente son términos de justificación aplicados a otros términos de justificación en este caso o términos de justificación combinados o sumados a otros términos de justificación ahora además de esto pues tenemos fórmulas de justificación que son muy similares a las fórmulas que tenemos por ejemplo en el cálculo proposicional tenemos variables proposicionales negación disyunción conjunción implicación y pues como estamos en lógica de justificación tenemos términos de justificación como este que es el término t que justifica la fórmula phi o que nos da razones para aceptar la fórmula phi o funciona como evidencia para la fórmula phi y además de estas cosas tenemos pues una serie de axiomas y reglas de inferencia que son peculiares de este sistema de lógica de justificación para empezar tenemos como los axiomas del sistema todas las tautologías del conjunto de la lógica proposicional pero además tenemos tenemos también la regla modus ponens pero tenemos dos nuevas reglas que es esta regla que les decía que es aplicación y básicamente la operación de aplicación lo que nos permite hacer es llevar a cabo una acción epistémica es como verán una deducción de un paso de acuerdo con la regla modus ponens la aplicación toma la justificación s que está de una implicación en este caso phi entonces q y la justificación t de su antecedente para producir una justificación s concatenada con t llamémosle de esta forma para la fórmula sí para el consecuente de esta implicación entonces es una manera de concatenar justificaciones y la otra regla interesante y bueno esto es lo que veíamos acá arriba y la otra regla interesante que tenemos dentro de la lógica de justificación es esta de adición o suma en la que combinamos justificaciones supongamos que esta justificación s justifica una proposición una fórmula sí entonces cualquier evidencia t que se combine con s sigue justificando esta fórmula sí entonces lo que tenemos es si s sola justifica sí cualquier cosa que le añadamos a s pues va a seguir siendo va a seguir sirviendo como justificación para sí una manera en la que Artemov explica esta regla es diciéndonos que podemos pensar en las justificaciones s y t como volúmenes de una enciclopedia y pensemos que el volumen s justifica la proposición sí si a ese volumen le añadimos también el volumen t pues esos dos volúmenes juntos siguen justificando la proposición o la fórmula sí entonces estas son las reglas peculiares de este sistema de la lógica de justificación y algo interesante que también podemos notar es que esta regla de aplicación es muy similar a el axioma K en donde se distribuía el conocimiento o se garantizaba que hubiera propiedades de clausura epistémica el asunto es que recuerden déjenme recordarles ese axioma y la manera en la que logramos esta propiedad de clausura en el sistema de lógica de justificación es por medio de esta regla de aplicación aquí algo importante anotar es que por otras características de este sistema esta regla de aplicación a pesar de que distribuye la justificación no es problemática en el sentido de implicar omiciencia lógica y esto es por otras características que tiene el sistema pero bueno en este caso la distribución no es controversial o por lo menos no lo es como está formulada en este sistema mediante la regla de aplicación otras cosas peculiares que tiene en este sistema es que se tiene que enriquecer por un conjunto de constantes de especificación que básicamente son las justificaciones que vamos a dar para verdades lógicas como pueden notar pues es justificaciones que damos para axiomas o para tautologías y entonces cada vez que vayamos a apelar a un axioma o una tautología pues eso va a tener su justificación dada por una constante específica luego por razones que no tendremos tiempo de ver aquí este sistema también tiene es axiomáticamente apropiado lo que significa que hay una constante para cada una de estas tautologías y admite lo que se conoce como internalización que es muy similar a lo que veíamos en la regla de necesitación que es que si algo es una verdad lógica en este sistema entonces hay una justificación para eso dentro del sistema ahora ¿cómo vamos a usar todo esto para analizar argumentos? volvamos a nuestro ejemplo un poco extraño de los graneros rojos y recordemos que el sujeto no tiene conocimiento de que eso es un granero pero sí tiene conocimiento de que es un granero rojo nuestro análisis mediante lógica epistémica es problemático porque nos conduce a una contradicción y vamos a ver si con este sistema de lógica de justificación podemos hacerlo mejor que es precisamente lo que propone Sergué y Artemov entonces en lugar de decir que el sujeto no sabe vamos a decir que tiene una justificación u para creer que el objeto es un granero de nuevo para el caso de la proposición es un granero rojo vamos a dar una justificación diferente porque no están en el mismo nivel epistémico esto es algo que no sabe el sujeto según el ejemplo pero esto es algo que sí sabe entonces necesita una justificación diferente porque además pues las razones por las que cree esto y las razones por las que cree esto otro son diferentes entonces para este caso tenemos esta otra justificación v es una razón para creer el objeto en frente de mí es un granero rojo ahora tenemos esta autología de la lógica proposicional y la vamos a justificar con una constante vamos a decir que el sujeto cree esto basado en estas razones y aquí vamos a usar la regla de aplicación para concatenar justificaciones noten que aquí tenemos nuestro reglón 3 pero el antecedente de este condicional está justificado por v entonces vamos a ver que podemos concatenar esta justificación del antecedente v con esta justificación para todo el condicional y la concatenación de A y V nos permite justificar el consecuente de este condicional ahora ya que tenemos esto a partir de 3 y 4 modus ponens podemos derivar esto otro que es un rayado con bastante torpeza ahí está podemos tener nos resulta este otro fórmula de la lógica de justificación y a partir de eso derivamos una justificación diferente para creer que eso es un gran error entonces lo que nos está diciendo aquí Serguéi Artemov es noten que en este caso notemos que en este caso desaparece la contradicción que había entre el primer paso y el último paso de nuestro análisis y lo que estamos diciendo es que la concatenación de estas justificaciones la concatenación de la justificación que teníamos para la tautología o el axioma de la lógica proposicional y la justificación que teníamos para la creencia en que es un gran error rojo se concatenan y nos permiten concluir una nueva justificación que en ningún sentido entra en contradicción con esta otra fórmula son dos fórmulas distintas del cálculo de la lógica de justificación en en palabras en palabras del propio artemo lo que nos dice es que hemos concluido que la concatenación de a y v para justificar b es un caso de conocimiento es decir yo sé que b por las razones que me ofrecen a concatenado con v después de observar una fachada roja yo de hecho sé que ve pero este conocimiento no tiene nada que ver con uno que tenemos aquí arriba que sigue siendo un caso de creencia en lugar de conocimiento y la lógica de justificación nos permite representar esto formalmente de manera justa esta herramienta de la lógica de justificación usada para analizar argumentos y para analizar razonamiento ya ha sido empleada por otros filósofos en particular este filósofo Panschik en 2022 la empezó a usar para analizar argumentos derrotables y razonamiento derrotable y en el caso en el que la usa este término de justificación se leería como T es una razón derrotable que justifica P entonces no es evidencia absoluta sino que nos permite en algún sentido si llega nueva evidencia mostrar que probablemente T no era suficiente o que T necesita que se añada algo más para que de hecho valga como una mejor justificación para P etc y con este método lo que hace Panschik es desarrollar un sistema en el que las raciones se convierten en entidades lógicas y forman parte del cálculo bueno no solo Panschik sino también Artemov porque recuerden que lo interesante o bueno una de las características de las ventajas que tiene este sistema lógico sobre otros sistemas lógicos es que nos permite introducir las razones o las justificaciones dentro del cálculo ya son ya no solo las vemos en el nivel en un metanivel sino que se vuelven parte del lenguaje objeto del cálculo que estamos trabajando y bueno yo les decía que esto pues se puede emplear para analizar argumentos que tienen que ver con el conocimiento como pues por ejemplo como lo hace acá Artemov cuando está tratando de analizar ese argumento sobre los graneros y si los sujetos que están viendo esos graneros tienen conocimiento o solo creencia etcétera etcétera pero pues también se pueden analizar otro tipo de argumentos esto también se ha usado para analizar el tipo de argumento que se ofrece en una prueba matemática donde se están ofreciendo razones a favor de un enunciado o para como en el caso de Panchik analizar argumentos derrotables y me parece que la principal ventaja de usar este sistema lógico para analizar estos argumentos u otros tipos de argumentos es que nos permite ver claramente cuáles son las razones que se ofrecen a lo largo de los argumentos cuando uno está argumentando ya sea que lo haga en un contexto dialógico o que pues medio que lo esté haciendo uno solo con uno mismo contra el mundo o contra el topos uranos donde viven las entidades matemáticas y uno está ahí tratando de probar algo pues lo que está haciendo a la hora de hacer estos ejercicios es ofreciendo razones y este sistema de lógica de justificación nos permite hacer explícitas estas razones que no siempre son claras o no siempre es posible ver qué cosa está apoyando a qué premisa o qué cosa está apoyando a qué enunciado qué razón se está dando a favor de tal o cual enunciado esto no siempre es claro pero con este sistema se supone que debe ser mucho más claro o debe ser por lo menos explícito dentro del cálculo y pues bueno eso es todo por mi parte y les agradezco mucho su atención gracias Nancy vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas si alguien desea participar por favor haga una indicación bien José de Teresa te escuchamos ah sí gracias voy a iniciar la cámara a ver y quería pues comentar que para un estudio general de digamos la lógica o la mecánica de la mecánica o los procedimientos apropiados en la justificación digamos una tradición clásica realmente clásica propone no tomar necesariamente como modelo el razonamiento matemático sino algo más afín al derecho entonces entre autores contemporáneos que te puedo mencionar que tomarían esta perspectiva estarían per el man el tratado de la argumentación tulmin the uses of argument que piensa que el mejor modelo para desarrollar un estudio digamos de la justificación y de la argumentación en general más ampliamente también es el derecho y finalmente Hamlin por ejemplo tiene un libro famoso que se llama Falacis de 1970 los otros son de 1958 pero digamos más allá y antes que ellos Platón y Aristóteles que son los primeros en estudiar el concepto de la justificación el tema general de la justificación el que lo propone es Platón como tema digamos de estudio etcétera recomienda digamos situar la argumentación en un marco dialéctico y el estudio expreso digamos de esta dialéctica la dialéctica entendiendo como tal que también Platón inventa la palabra dialéctica como un derivado del verbo griego de alegestai que quiere decir discutir algo pormenorizadamente a lo que hace referencias digamos a la controversia o a la exposición a la crítica el ejercicio de la crítica y la exposición a la crítica y en yo creo que quizá la diferencia principal que yo alcanzo a ver digamos entre estos dos enfoques el que se centra toma adopta como modelo de las matemáticas y el otro es que este otro el enfoque dialéctico permitiría en principio el estudio directo de nociones importantísimas como lo son la carga de la prueba y el tipo de argumentación donde para probar algo lo que para probar algo a alguien pues empiezas por reconocer que te estás dirigiendo a alguien y entonces intentas explotar en tu favor las propias premisas digamos o las propias tesis que concede el antagonista es decir el argumento es concesis pues no tiene caso ni siquiera tiene sentido tratar de estudiar estos conceptos en el marco de un formalismo que finalmente está donde finalmente está intentando reducir la la argumentación modelada como como un monólogo entonces estos monólogos de ahí creo yo viene el apelativo que le han dado algunos teóricos de la argumentación a la lógica clásica y otras lógicas alternativas contemporáneas son se estudian argumentos monolécticos pero en un argumento monoléctico no tienes o no aparece expresamente un destinatario siquiera de la de la argumentación o de la prueba sin quien no tiene sentido ni siquiera dar la prueba pensando que el destinatario no representa necesariamente otra persona puede ser otro punto de vista nada más dentro de mí mismo yo puedo discutir conmigo mismo te acuerdas de esa caricatura que la has de haber es muy joven pero la has de haber visto en las historietas que sale un personaje y por un lado está el diablito aconsejándole y por el otro lado el ángel diciéndole obedece la norma etcétera y el otro transgresor bueno entonces en ese debate entre uno mismo estoy intercambiando argumentos entre uno y otro puntos de vista aunque sea dentro de la misma persona para el análisis de eso conviene el enfoque dialéctico que está modelado como un diálogo donde el destinatario digamos no solo en principio sino además frecuentemente y son además muchos casos interesantes la mayoría muchísimos casos interesantes el destinatario de la argumentación puede oponer resistencia y te revira con una crítica y cómo te defiendes de la crítica etcétera y qué capacidad tienen este tipo de enfoques para construir algo que podríamos reconocer como una prueba bueno pues platón y aristóteles aristóteles en el libro gama capítulo 4 de la metafísica y luego creo que se encapa capítulo 5 abiertamente habla le da una usa la palabra más enérgica de la que dispone que es apodixis o sea la trata como una demostración refutativa la llama él en la metafísica no en el órgano entonces este si vale la pena extender la mirada y ver hay varios teóricos modernos que han intentado formalizar estos intercambios dialécticos hay un señor que trabaja en Francia creo que es de origen persa que se llama Ramán pero luego hay un vietnamita ahorita no me acuerdo de los nombres holandeses etcétera muy contemporáneos pero no se detienen a estudiar cosas como la argumentación esconsensis son conceptos procedimentales bastante básicos que están en Platón están en Aristóteles donde se trata de argumentar a partir de las cosas que concede el propio interlocutor entonces este por ejemplo en el Gorgias ¿no? si te siento de bueno ya me estoy extendiendo no ya ya brevio no pero bueno o sea nada más como una sugerencia gracias muchas gracias creo que ya se nos acabó el tiempo ¿verdad? pues mira había una pregunta por acá pero si quieres primero contéstale algo a lo que te menciona Pepe no sé si ya conocías algo de este trabajo pues si había leído varias cosas de Tulmin y Hamlin yo más bien lo restringí aquí al caso de un agente porque es mucho más complicado cuando hay diálogos etc pero yo creo que también se puede aplicar esto para analizar argumentaciones dialógicas y otro tipo de argumentaciones donde haya más de un agente o donde sea uno discutiendo con uno mismo etc me parece que esta otra persona que yo mencionaba en la presentación que se llama Panchik creo que él tiene algún trabajo al respecto o señala que se puede extender su modelo a estas otras perspectivas de la argumentación que son más dialógicas yo no estoy muy segura de cómo lo hace pero sí creo que como señala José Teresa pues es una ruta de investigación que vale la pena tomar muchas gracias por la sugerencia gracias bueno Joaquín si puedes hacer concisa tu intervención bueno primero felicitarte ya no es muy conciso bueno digamos en en esa dirección más bien te voy a preguntar algo puntual sobre lógica ya después te haré solamente una pregunta en cuanto su vinculación con la argumentación cuando dices en cuanto a esta lógica una pregunta si se si se puede combinar con otras puesto que a diferencia ya ves la las lógicas epistémicas puedes combinarlas como son modales y son entonces con lógicas doxásticas e incluso con lógicas de modalidades aléticas para digamos si tú quieres modelar argumentos digamos como lo que decías de omnisciencia de los futuros contingentes ese tipo de cosas si te si si permite eso porque no como tal no es un operador modal o sea no intencional en ese sentido nada más y si se ha aplicado o tú crees que se puede aplicar a otros problemas como digamos argumentos trascendentales en epistemología ya que señalas escenarios escépticos y eso entonces eso es cuanto en cuanto a lo técnico y lo otro en cuanto a teoría de la argumentación es que si lo vemos desde este lado pues yo diría bueno hay una tesis que el conocimiento o el saber proposicional es creencia verdadera y justificada y alguien dice no es así y te voy a dar un contraejemplo ahí están los contraejemplos de ti que no pusiste pero está ese contraejemplo y tú lo que muestras es tú contraargumentas diciendo no no es un auténtico contraejemplo y y utilizas un sistema pero eso forma parte de un contraargumento a un contraejemplo sí porque tú estás diciendo en el fondo no es un contraejemplo a la definición tripartita bueno es lo que quería decir pero muchas gracias muy interesante gracias por la pregunta respecto a la primera sí hay muchas maneras de extender este sistema de lógica de justificación para incorporar por ejemplo diferentes credibilidades entonces en ese sentido o sea no sólo es no sólo puedes representar conocimientos sino que también puedes representar creencia y diferentes grados y también se pueden representar probabilidades entonces es muy flexible por eso es bastante más complicado y yo apenas me estaba empezando a enterar de cómo funciona cuando se combina con probabilidad pero bueno sentí que eso pues además de que no no lo conozco muchísimo dije bueno esto no me va a servir tanto para el propósito de esta charla y respecto a la segunda pregunta pues sí efectivamente cuando cuando escuchaba tu charla pensaba ah mira esto de los contraejemplos son como contraargumentos y dije quizá voy a preguntar al respecto pero como que no me animé y dije bueno no creo que ya vamos muy atrasados pero pues efectivamente me parece que una de las cosas que pasan en esta dinámica de los contraejemplos y de responder es precisamente esto de contraargumentar y la razón por la que parece que es interesante analizar estos contraargumentos con este aparatológico es que puedes ver que se asume en estas contraargumentaciones o que el uso de este aparatológico debería de ser explícito qué razones están dando a favor en contra de qué cosas involucradas en la contraargumentación pero pues no sé quizás quizás no entendí muy bien la pregunta pero igual podríamos hablarlo en el chat o algo así me da pena porque siento que ya me tomé mucho tiempo lo siento organizadores gracias Nancy pues sí en efecto vamos un poquito atrasados